Nosotros después de estudiar y analizar algunas cuestiones, hay cosas que nos llaman realmente la atención y una que no podemos dejar pasar, porque es grave y todos los concejales que voten hoy van a avalar el pago, la contratación y el nombramiento, por ejemplo, de una persona que nos sorprendió al encontrar, la verdad que es algo que realmente nos sorprende y nos genera... Voy a empezar con algunas preguntas que esto me genera. Hasta ahora Campana era la cuna de funcionarios foráneos. En el 2020 Campana gastó casi un millón de pesos en pagos a un funcionario que dejó de ser funcionario en el mes 3 del 2020, subdirector de control y gestión, para ser proveedor. Este funcionario se llama Carlos Lorenzati, este proveedor ahora. y esto nos genera un montón de dudas que sí hay que darle explicación a los vecinos de Campana. ¿Campana se transformó hoy en un refugio de ex espías de la SIDE desocupada? ¿Campana se transformó hoy en un refugio para un ex militar presuntamente denunciado por haber cometido derechos de violaciones de lesa humanidad? Lorenzati. ¿A quién espía Lorenzati en la Municipalidad de Campana? ¿Cuáles son las funciones de Lorenzati? Lorenzati, perdón. Campana contrató a Carlos Lorenzati. El Intendente Abela primero lo nombró subdirector. Luego fue contratado. ¿Saben para qué fue contratado Lorenzati? Lo hizo el expediente. La función de Lorenzati era realizar un proceso de análisis con el objeto de descubrir información útil y trascendente para los intereses del municipio. Tenemos el currículum de Lorenzati, que sí hay que darle explicaciones a los vecinos qué es lo que hace Lorenzati en Campana. Carlos Lorenzati integró entre el año 76 y el 83 organismos de inteligencia en la dictadura militar. En la época más oscura de nuestro país, esta persona integraba un organismo de inteligencia en funciones de la dictadura militar. Carlos Lorenzati se desempeñó como personal civil de inteligencia en el ex batallón 601 durante la última dictadura militar. Lorenzati fue señalado en Río Negro por ex desaparecidos en un centro clandestino de detención durante la última dictadura. Durante el 2006 integró la oficina de análisis delictivo de Río Negro. Del 2001 al 2005 trabajó en la SIDE. También lo hizo en el periodo del 99 al 2001. No es menor también que haya sido asesor de seguridad de Amalia Fortabat. ¿Qué hace Lorenzati en Campana? ¿Qué es lo que investiga? ¿Investiga a los trabajadores? ¿Investiga a los empresarios? ¿Cuáles son sus verdaderas funciones? Hemos elegido contratar a una persona que este año se le pagaron casi un millón de pesos sin contar lo que cobró como subdirector. ¿Para qué? ¿Qué hizo? Una persona con vasta experiencia en el espionaje, porque es su característica, ¿se lo trae para analizar la producción y el empleo de la ciudad de Campana? Esto me hace recordar a la contratación del veterinario para traer una fiscal impositiva que se tuvo que modificar casi en un 100%. La verdad que sí, concejales, hay que darle explicaciones a los vecinos. Esta persona cumplió cargos en el gobierno de la provincia de Río Negro, de los cuales fue sesantiado, fue apartado sin goce de sueldo. Es cierto también, y lo voy a decir antes que vengan a las explicaciones, que hay una persona que se llama de la misma manera, que ha sido condenado por derechos de lesa humanidad. No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Estos que estamos dando son datos concretos del Carlos Lorenzati que tenemos cobrando un sueldo en Campana. No sé si realmente trabaja. No tenemos acceso. Información de cuáles fueron los resultados de la contratación de Carlos Lorenzati. Cosa que vamos a pedir en las próximas sesiones a través de pedido de informe. Oscuridad, transparencia, ocultamiento, son características de esta gestión y esta es una de las pruebas claras. La gestión de Sebastián Abela tiene contratada, tiene su disposición, primero como funcionario y después como proveedor, a un ex espía de la SIDE, a un ex militar que cumplió funciones activas y a qué llamamos cuando decimos funciones activas, es el tratamiento sobre el campo como infiltrado, como investigación en la peor etapa, en la etapa más oscura de nuestro país. Realmente sí hay que darles explicaciones a los vecinos. Nada más por ahora, señor presidente.